¿Qué es lo de conciliar lo tecnológico con lo jurídico? ¿Qué es lo de conciliar lo tecnológico con lo tecnológico con lo tecnológico? No se está tratando sobre los temas de fondo y los temas de fondo son importantes porque es cierto que hay que tratar y en esto sí hay muchísimas aportaciones sobre qué ocurre con la arma autónoma o qué ocurre con el blockchain o qué ocurre con el internet de las cosas. Pero quizá lo primero que habría que plantearse es una cuestión básica y es que el derecho se crea como un sistema que tiene en el centro al individuo. Y nos encontramos en un momento en el que gracias a los avances de la tecnología estamos dejando de ser el individuo tal y como se ha concebido históricamente. Acaba de comentar lo Chechu, es decir, el concepto de autonomía que es un elemento fundamental para la caracterización de la persona, la libertad, la dignidad, la autonomía. Es algo que se está empezando a cuestionar y el hecho de que se cuestione el núcleo mismo de la construcción jurídica es algo que no se está tratando con la amplitud y con la profundidad que debiera. Estamos hablando en realidad de que en este sistema en el que la tecnología nos permite perfeccionarnos, en el que se habla de solucionismo tecnológico, se habla de singularidad, incluso habría que plantearse alguna de las cosas que comentaba con Chechu el derecho a ser imperfecto de las personas, el alcance de la dignidad de las personas. Y sin embargo no se está trabajando sobre esa cuestión. Entonces nos encontramos en una situación en la que por una parte tenemos la revolución digital, la revolución tecnológica, por otra parte tenemos un grandísimo debate ético, pero un debate ético que en cierta medida está monopolizado por los países industrializados y por la gente que trabaja o que vive en países tecnológicamente desarrollados, con lo cual estamos aplicando unos parámetros éticos que son los parámetros éticos occidentales o los parámetros éticos de quienes tienen la posibilidad de vivir ya en este mundo, desconociendo lo que pasa en el resto de la humanidad. Y en cuanto al derecho nos encontramos con que tenemos soluciones puntuales para problemas puntuales, pero son soluciones parciales que no van al núcleo de la cuestión. Y el núcleo de la cuestión es cómo hay que plantearse el derecho, cómo hay que plantearse los derechos básicos de la persona, cómo hay que plantearse la organización política, la organización social, la organización económica, en un mundo en el que la persona ya no tiene ese componente de autonomía que tenía antes y la mayor parte de las personas tampoco tienen conciencia del alcance de los cambios que se están produciendo. Nos adaptamos a los cambios, prácticamente todos usamos todo lo que aparece, vivimos ya a través de las pantallas, pero no hemos reflexionado lo suficiente, sobre todo en el ámbito jurídico, sobre las consecuencias de este cambio.